Yo he estado en frisco. Ya viene, a tocarme y a ponerse cerca. Que te digo una cosa, que he estado en San Francisco y tú no, por lo tanto tengo mucha credibilidad ahora para decir esto que voy a decir. ¿Cómo sabes? No se oye lo que hablas. ¿Cómo sabes que yo no he estado? ¿Has estado? No. Ah, vale. Pero no lo sabías. Vale, hombre, porque lo sé casi todo de ti. Y, hostia, ahora se me ha olvidado lo que quería decir. ¿Qué has estado en San Francisco? Qué rabia me da, ¿qué iba a decir? Que has estado en San Francisco y yo no. Eso era lo importante. Luego la anécdota era... Sí. Ostras, se me ha olvidado, tío. Tiene un pelo ahí en la nariz. Hombre, porque me miras de cerca. Con pinzas, te lo tienes que quitar, eso, eh. Quítamelo, quítamelo. ¡Ah! ¿Me lo has quitado? Sí, te lo he quitado. Hostia, muchas gracias. Pues mira, píralo. Pide un deseo. ¡Oh, gracias!